Seguimos aquí en el living, en este caso recibiendo a nuestro querido amigo y compañero del canal, Álvaro Carvalho. Gracias por tanta palabra cariñosa. Amigo y compañero, dije. Perfecto, no son palabras cariñosas. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Está mal a agradecerlas? ¿Eh? No, está perfecto, está perfecto. Pero usted se merece todo y más quizás. Me estoy quedando corto. Cuánta amabilidad. No, por favor. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. Mirá, acá tengo, le voy a mostrar allá para el lado que está Marcos y que está Guille. Le voy a mostrar el libro que traje hoy que notarán por lo que se puede llegar a ver del canto de las hojas. Viene, está amarillito. Sí. Vino de casa. Vino de casa. No está mal igual, ¿eh? No, para nada. Y lo digo porque es uno de los libros que yo creo que uno tiene que tener en su biblioteca para leerlo una vez cada tanto. Sí. Y disfrutar todo lo que trae. Porque es un libro, es una novela muy irónica sobre la humanidad, sobre los compartamientos de las personas, sobre las envidias, el protagonista, Ignatius Reilly, compite con una amiga suya para ver quién es el mayor agitador social mientras pasa su vida lamentando sus penas tirado en una cama y rodeado de papeles con grandes escritos por el piso. Es un gran perdedor al estilo gringo. Bien. La novela es muy conocida, ya habrán escuchado tres millones de crónicas sobre ellas, pero yo quiero contar una anécdota pequeña que está atrás de todo esto. Sí. La escribió John Kennedy Tull. Era un muchacho joven, estadounidense, le escribe en 1962 cuando estaba haciendo el servicio militar en Puerto Rico. Bien. Y escribe esta novela. Ahí, no sé, en sus horas libres o cómo sería que funcionaba la colimba gringa, digamos. Pero bueno, el tipo ahí empieza a ver todo cómo funciona una estructura vertical y demás como tiene el ejército y eso de otra forma ironiza acá en el libro. La cuestión es que él escribe la novela y la presenta a una editorial. La editorial rechaza sin leer. A una segunda rechaza sin leer y empieza a sufrir un rechazo tras otro. Él ya tenía escrita otra novela que no llevaba a las editoriales. Hasta que en un momento de tantos rechazos que sufrió con la novela, era un muchacho joven, tenía 32 años, se suicida. Porque angustiado por no haber logrado que alguien le publicara este material. Cuando él muere, la madre agarra el manuscrito. Y la madre dice, para honrar la memoria de mi hijo, voy a lograr que esto se publique. Y la madre empieza el mismo periplo. Lo lleva a una editorial, lo lleva a otra, en una se lo reciben. Leen el principio y le dicen, sí, parece bien, pero no tiene forma de nada esto. Y se la rechazan sin terminar de leerla. Y sigue, y sigue, y sigue. Hasta que ella da con un escritor. Y le dicen, mire, por favor, esta es la novela que escribió mi hijo. Es la historia de mi hijo. Usted lea a la... Y si le parece que vale la pena, ayúdenme a presentarla en algún lado. Y el hombre le dice que sí, medio que por compromiso. Caza el manuscrito, lo tiene ahí. No quiere entrarle. No le quiere entrar, no lo quiere leer. Y un día, llovía como llovió ayer. Sí, sí, por esas cosas de la vida. Le pegaron dos piedras en la cabeza de granizo y dijo, voy a leer esto porque no tengo otra cosa que hacer. Y no la pudo soltar. Y la llevó a una editorial y la editorial, como ya venía compadrino, dijo, vamos a publicarla. La publican en 1980, 1981, gana el Pulitzer. Se transforma en un superventas traducido a cuanto idioma se te ocurra. Porque es realmente espectacular. Es muy divertida. Es muy divertida. Si vos te fijás, por ejemplo, en redes, vas a encontrar una cantidad de gente que usa como alias Ignatius Rayleigh. Porque es un personaje, es un antihéroe por un lado, es un miserable por otro, es muy noble por otro lugar más. Es cándido y es un guacho desgraciado, un maldito en otros aspectos, ¿no? Y vos te encariñás con él y con su peripecia. Y además te reís muchísimo, te reís muchísimo. Disfrutás y te alegrás muchísimo leyéndola. La cuestión es que todo eso que nos generó a una cantidad de personas, que lo leímos después, él jamás se pudo enterar. Claro. No, eso es terrible. Fue la historia. Lo que quería en realidad era contar esa anécdota como una excusa tonta para decir, lean La Conjura de los Necios. Es un librazo. Bien. Pero pará, en cuanto a la línea narrativa, si podés adelantar alguna cosa sin espoilear, obviamente. No, pero es esto que te digo, ¿no? Él busca ser un agitador, busca trascender desde algún lugar. Pero es un tipo que está tirado en la cama, se le empiezan a acumular papeles con supuestos grandes escritos a su alrededor. Vive, me da una especie, no sé, te diría, a ver, de jogging todo el día y una camisilla con agujeros de polilla, ¿no? Echado en la cama, engordando y, este... Pero, nada, es este... Pretendiendo agitar las masas. Pretendiendo agitar las masas y competir con alguien, con una amiga suya, a ver quién era más agitador, ¿no? No sé, y en realidad, más allá de eso que dijeron en la editorial y que no entendían, hiciera, no tenía forma de nada. Mentira, es un relato lineal, es una historia con un principio y un final, va transcurriendo linealmente, o sea, es súper digerible. No es rebuscado. No tiene nada súper elaborado, ¿no? Yo creo... Hay algo, no sé si tenés la misma percepción, pero yo creo que los grandes premios, o los premios del mainstream, se le dan a los dramas y no a la comedia. Sí, es verdad, es más difícil. Es más difícil el premio al que hace reír que al que hace llorar. Ahora, como público, yo soy mucho más agradecido del tipo que me entretiene y me deja con una sensación de contentura, por inventar un término, ¿no? Bueno, yo creo que eso pasa con este libro, que igual ganó un premio, insisto, ganó el Pulitzer en el 81, y es un librón, y uno lo termina de leer y queda con una sensación casi de placer físico, de me reí, ¿no? Sí, y al mismo tiempo, la virtud de lo que es el personaje o de la creación del personaje, que trasciende la historia, ¿no? Y se posiciona como un fenómeno incluso hasta social, no sé. Claro, y te genera esa simpatía, ¿no? Y insisto, métanse, por ejemplo, en Twitter a ver cuántos Ignatius Reilis hay un lote. Y vayan por la red que quieran, porque es un personaje que termina siendo querible. Es un antihéroe en algún punto, no como puede ser un capo mafioso que pueda ser un antihéroe. No, es un antihéroe de otro tipo, es mucho más parecido a cualquiera de nosotros en una tarde aburrido y hastiado en casa. Bueno, ese es el antihéroe en el cual, ah, qué bueno que está, qué bien este tipo. Sí, y que genera más perjuicio para él que para el resto. Absolutamente, absolutamente, es medio parásito, ¿no? Pero lo terminás queriendo por eso y querés que le vaya bien y no le va, perdón, no le va. Cada uno ver así, cada uno le va. Mi pregunta es, ¿tiene, al ser literatura norteamericana, ¿tiene esos clásicos rasgos de lo norteamericano? No, bueno, claro, lo que pasa es que depende, la literatura norteamericana es tan amplia que hay muchos rasgos distintos de literatura norteamericana. Sí, pero te pregunto a nivel cultural. Bueno, te representa en algún aspecto un norteamericano promedio. Bien, eso. El personaje es que tiene eso. Que es a eso que apunta porque me imagino que muchos se deben haber sentido identificados incluso con este personaje. Claro, podría decirte, por tirarte alguna referencia, a mí me hace acordar algunas cosas de Wilt, el personaje de Tom Sharp, que no, pero sí. No es lo mismo, no tiene nada que ver, pero sí, tiene algo que te genera de ese estilo y maneja humor que no es pasilina el finlandés, pero es. Y no es Leomas Liga, pero es, ¿no? O sea, hay situaciones más absurdas, hay otras que pueden parecer más reales, pero te embarcas, vas con él atravesando su peripecia. E incluso ya con el hecho de la historia de su autor, es increíble. Obviamente, después de que le publicaron esta, que fue un éxito, consiguieron el manuscrito del anterior. Del anterior, ¿y? Que se llama La Biblia Neón. Es una porquería. Una porquería. Perdón, estoy mal dicho, sí. A mí no me resultó agradable. El respeto no te gustó. A mí no me entretuvo cuando leí la otra. ¿Pero tenía ese mismo estilo? No, es distinta, radicalmente distinta. No te olvides que se suicida muy joven. Entonces, yo supongo que, bueno, que esto era parte también de la búsqueda de una voz como escritor. Claro. Escribió cosas que eran muy distintas una de la otra y yo creo que el resultado también fue muy distinto. Pero capaz que si hubiera seguido escribiendo, hubiera potenciado más la otra faceta y hubiera llegado a ser cosas, obras cumbres como esta. Desescumbres, parecidas. Sí. Estamos hablando de dos libros. ¿Tienes autor? No, tiene dos libros, sí, nada más. Nada más. La Biblia de los Necios, que es el que yo digo, léanlo. Y La Biblia de Neón, que es el que yo digo, si quieren y tienen curiosidad, léanlo, pero eso es su propio riego. Está muy bien, está muy bien. Bueno, a las 22 horas, historias propias en la jornada de hoy, 10 de la noche, Samantha Navarro. Samantha Navarro, una cra. ¿Una cra? Una cra, bueno. Ese es el concepto que cierra. A ver, cosas que te puedo... Vos te imaginás que Samantha Navarro sea una actriz, perdón, una artista que sienta que trabaja su bronca interior, que es una tipa que dice, yo tengo bronca y la pongo en mi arte. No te lo imaginás, porque la ves sonriendo siempre, la ves simpática, pero sin embargo, hablamos de su bronca, que arrastra, por ejemplo, lo de la adolescencia cuando seguía a los traidores, en la época oscura del Montevideo de los 80, y seguía a una banda de metal que llamaba Alba Cast, que había que bancarse la pared, un toque de traidores en el 87 y a uno de Alba Cast. Entre otras cosas, porque además, en una época de Montevideo había fuertes peleas en la calle, entre bandas de punks y de heavy, saca de nazos. Sí, 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 terrible. Y ella iba tanto a un lado como al otro. Pero, por ejemplo... ¿Y eso te sorprendió? Que cuando preparaba la nota, dije, si le gustaba esto, tiene que tener rabia adentro. Y bueno, hablamos de su rabia en la nota. Hablamos de que ella es sommelier, trabajó vendiendo vinos, me contó un par de cepas que fueron los mejores vinos que tomó y los mejores vinos que vendió. Pero, hablamos de sus creaciones, es una tipa que también ha escrito libros. Hablamos de su abuela. Su abuela era un personaje que a mí me fascinó. La abuela de Samantha, cuando Samantha Navarro era niña, la abuela tenía una cantidad de instrumentos musicales en su casa. La familia de Samantha tenía una gran formación musical académica. El padre tocaba el fagot, la abuela tocaba el piano. Cuando ella era chiquita, la abuela iba a casa de amigos que tenían piano y la llevaba a Samantha para que Samantha cantara. La abuela era la que produjo sus primeros shows, digamos, en libros ajenos. La cuestión es que la abuela un día, Samantha, va a ver un concierto al parque hotel de un artista, un músico, que toca el corno. Y ella sale conmovida y fascinada y cuando va lo de la abuela, le dice, abuela, yo quiero tocar el corno. Y la abuela le dice, no, si tocas el corno se te va a deformar la boca y nadie te va a querer besar. Eso le dice la abuela. Entonces, a partir de ahí hablamos de que en realidad ella dice que la abuela tuvo algo muy bueno, fue que le dijo, tocá la guitarra, que vas a ir de repente a acampar, vas a estar en un fogón y vas a animar y vas a poder entretenerte con tus amigos. Entonces hablamos de ese consejo, de un consejo casi castrador de la abuela, no vayas por donde tenés ganas. Pero por otro lado, de la segunda parte de la frase, nunca vas a conseguir nadie que te bese. Bueno, hablamos de ella, de su casamiento con Victoria Bugallo, la artista plástica, que fue uno de los primeros casamientos entre mujeres en Uruguay, después de que se aprobó la ley, de cuánto ha cambiado, no, la sociedad uruguaya, desde que surgió la ley, qué piensa ella, qué es lo que ha visto que se aplica. Ellas decidieron ser madres también, tienen a Simón, que es un gurí precioso. Pero bueno, de todo eso también hablamos de ese costado, llámalo, humano. Sí, más humano, más personal. Sí, totalmente. Y dentro de todo eso, para vos que sos un hombre casado, estoy hablando de dos mujeres casadas, lo divertido es la confesión. ¿Por qué se casaron ellas? Porque se querían ir de viaje. Y si se casaban, les iban a dar plata de regalo. Entonces dijeron, regáles la plata porque no queremos ir de viaje. Se trillaron buena parte de España y buena parte de Estados Unidos y volvieron sin un peso partido por la mitad, al punto que alquilaron la casa de ellas y se fueron a vivir con la madre Samantha durante unos meses para repuntar económicamente. Fue una charla para mí preciosa con Samantha, que además con todo esto que estoy contando, se superabrió con una generosidad. Qué maravilla. Brutal. Mirá esa frase. He tomado tanto vino y espero seguir tomando. ¿Cómo no la vas a querer? No, no, la una. Aunque sea si sos creyente porque es la sangre de Cristo y te vas recopiando por dentro. Absolutamente. ¿Qué te iba a decir? Sí, no, yo estaba pensando en la cuestión del casamiento y el viaje. Depende cuánto hayas gastado en el casamiento, en realidad del casamiento. Bueno, haces un casamiento lluvia, si lo que estás queriendo es recaudar. Sí, bueno, complicado. Hacemos chorizada a beneficio. Comprás dos ganchos de chorizo. Siempre hay que poner un poco igual. Bueno, claro. Pero nunca te vas a... Pero sacás dos pasajes, sacaron, se ve. Sí. Qué maravilla. No fue tu motivación. No fue mi motivación, pero también estaba ahí. La luna de miel es lo que tiene. Se venía. Total. Claro, estaba ahí. Estaba pensado todo. Todo una maravilla. Pero bueno, nada. Todos más que invitados hoy a las 10 de la noche, historias propias, Samantha Navarro. Ahí va. Una historia que... ¿Es una historia para contar? La de Samantha, sí. Es riquiosa, pero es para que la cuente ella. Es para que la cuente ella. Es para que la cuente ella, porque además cuenta bien. Es simpática. Bueno, yo tenía una curiosidad. No sé si la fuiste a ver alguna vez a un espectáculo, pero Samantha tiene, para mí... Siempre le preguntan por sus rulos. Sí. Y ella, bueno, me cuenta también que en algún momento no se llevaba bien con sus rulos y demás. Ella dice que le crecían los rulos para dentro de la cabeza. Es una metáfora interesante. Pero a mí me parece que ella tiene una cara muy expresiva. Que con... A veces con simplemente levantar las cejas y hacer una mueca de media sonrisa, su cara dice mucho. Y entonces le estuve preguntando si era algo que ella laburaba, si se ensayaba los gestos o no. También hablamos de eso. Ya te digo, vino súper generosa, dispuesta a hablar de todo y pasamos lindo. Reiteramos la invitación. Hoy a las 10 de la noche, después de concentrados. Después de concentrados, concéntrense en Samantha Navarro. Álvaro, nada, gracias. Y te esperamos por acá cuando vos quieras. En un tarde de lunes estoy acá. ¡Gracias! ¡Gracias!